Es una concha de su madrada. ¿Se los deletreo? Concha de su madrada. Así se llama. Calma, calma, calma. No se tengo fuero, si no se preocupe, se tengo fuero con la Constitución. Y voy a decir que son un par de conchas de su madre. Diputado, pidan la palabra. Sí, son un par de conchas de su madre, Ahumada y Pino.